vamos con el análisis de las cartas del tarot para ti amiga amigo de cáncer los enamorados reina de bastos mira aquí me lo están diciendo las cartas pero quiero analizarlo lo mejor posible como es o sea te está diciendo que te vas te mudas un cambio de vida en cualquier momento en cualquier momento algo grande viene para tu vida algo grandioso viene para tu vida sé que te vas a mudar sé que te viene una muy buena cantidad de dinero sé que te viene un proyecto sólido a nivel profesional sé que en cualquier momento una gran estabilidad económica la carta de de los enamorados la gente piensa quizás que esta carta habla del amor del dios Eros no no es el dios Eros en algunos casos emula o sea emula representa al dios Eros en algunos casos en algunos casos pero esta casa esta carta va más allá de la historia esta carta tiene del principio de la generación del mundo habla de Génesis habla del libro de Génesis y esta carta habla donde aquí habla el pecado original esto habla del pecado original bastos vas a ser madre vas a viajar a otras tierras vas a cumplir una promesa tú vas a cumplir una promesa tú vas a viajar a otra tierra en cualquier momento vas a viajar a otra tierra vas a cumplir una meta un proyecto de vida vas a cumplir y en cualquier momento una gran estabilidad de vida vas a tener y sé que te vas lejos de repente una gran sorpresa la vida te toma por sorpresa de la noche a la mañana un gran cambio de vida un gran cambio de vida de la noche a la mañana es algo que te va a propiciar la estabilidad que te mereces el loco es un sueño que se te cumple espadas espadas yo veo que aquí la carta del 6 de espada significa negocios inconclusos en las 3 espadas la sentencia firme la espada de Damocles la espada de la traición la espada que sentencia la carta del diablo está diciendo caramba algo algo se está despertando dentro de ti cáncer veo que te vas a mudar te va a llegar una propuesta de trabajo una gran propuesta de negocios descubres que una persona juega con tu dinero veo que cumples una promesa en tierras lejanas vas a tener una intensa y profunda situación emotiva sentimental donde tú y tu pareja van a ser padres aquí ha llegado la hora de que comiences a enfocarte en tu presente ha llegado la hora en que tú comiences a prepararte para tu futuro para que empieces a valorarte a quererte a amarte ya el pasado es historia el pasado fueron momentos que te están enseñando para que hoy en tu presente no cometas los mismos errores que te llevaron al fracaso para que en el futuro estés preparado siempre tenemos un constante futuro siempre siempre tenemos un constante pasado un constante presente y un constante futuro porque todo está en movimiento las cosas que tú hagas bien las cosas que tú proyectas bien son las cosas que te van a dar la estabilidad que tanto te mereces vas a tener tu propia empresa vas a emprender un viaje en familia vas a tener un reconocimiento vas a tener un ascenso personal y profesional oro dinero la rueda de la fortuna espadas no te amarres no te ancles no te amarres no te ancles al pasado deja que el pasado se vaya de tu vida ¿por qué? porque simple y llenamente lo viviste eres que no me puedo soltar del pasado no vale al contrario ya no puedes retroceder el tiempo tienes que seguir hacia adelante no no te dejes llevar por esos pensamientos que te trancan que te ponen barreras que te ponen obstáculos las cartas dicen que más adelante te espera algo mejor bueno alguien se portó mal contigo en el pasado ese es su problema ahora tú vas a estar bien ahora tú vas a estar feliz y esa persona te va a buscar porque piensa que a ti se te va a olvidar lo malo que se portó contigo porque esa persona piensa que tú vas a olvidar lo malo que esa persona se portó contigo en la parte de tu salud en la parte de tu salud el colgado espadas oros cuídate la atención dolores de cabeza dolores en el cuello cuidado que tengas una pesadez en el estómago que te cueste respirar en la parte económica espadas el mundo oros amiga amigo tú no tienes necesidad de gastar dinero o o o ponerte a derrochar dinero para que los demás vean que tú tienes dinero al contrario usted no puede hacer muestras de dinero usted no puede hacer muestras de dinero me explico usted aquí tiene que ser cuidadoso cuidadosa de la situación económica laboral usted no puede hacer muestras usted no puede hacer muestras si perdiste dinero ten paciencia ten calma ¿sabes por qué? porque mañana más temprano que tarde tú vas a subir las consecuencias en lo económico te repito si tú sabes que te llevó al fracaso invertir con estas personas rodearte con estas personas te llevaron al fracaso no andes con esas personas si estas personas te llevan al éxito te llevan al éxito te llevan al éxito cuida tu trabajo cuida tu negocio en lo laboral la fuerza espadas copas la fuerza espadas y copas amiga y amigo del signo de cáncer vas a dirigir una empresa vas a dirigir un negocio vas a saldar una deuda profesional inviertes en ti inviertes en un terreno en lo laboral vas a montar un imperio de la noche a la mañana se levanta ese imperio en tu vida de la noche a la mañana prospera ese imperio en tu vida te levantas en ese imperio de tu vida en lo laboral vas a ser autónomo libre e independiente en tu propio negocio en el amor en el amor el arcano de la muerte la templanza perdóname todos en la vida hemos pasado por situaciones complicadas todos hemos alzado la voz todos en la vida hemos cometido errores todos en la vida hemos fracasado todos en la vida hermanos somos inmortales y el que no haya pecado que lance la primera piedra como dijo Jesucristo el que no haya pecado que lance la primera piedra entonces ¿por qué vamos a sentirnos menos que otros? ¿por qué si a esa pareja le va muy bien yo tengo que envidiar a esa pareja? al contrario tengo que alegrarme que a esa pareja le vaya bien a mí no me va bien entonces tengo que elegir ¿me queda o me voy? tengo que elegir o te ayudo a cambiar o me voy pero yo no puedo envidiar a la otra pareja le va bien Hermes pero es que ellos se van en yate se van en avión bueno es un problema lo que si San Pedro si Dios se lo dio San Pedro se lo bendice si Dios se lo entregó San Pedro se lo bendice ahora yo no tengo por qué envidiar esta relación que está bonita si la mía está mal yo tengo que ver como nos arreglamos o sea mira no me sirve vamos a hacer una cosa tú por tu lado yo por el mío nos separamos y punto me explico pero si amas a tu pareja y ambos se aman vean qué errores están cometiendo para que puedan solucionar las heridas soltero embarazo en puerta usted va a salir embarazada mira viaje en familia dinero para que te puedas recuperar para que tú dicen las cartas para que tú te puedas recuperar deja el pasado atrás deja la turbulencia atrás deja los problemas atrás deja los conflictos atrás que nada ni nadie te perturbe que nada ni nadie traiga problemas a tu vida porque yo sé que en cualquier momento soltero vas a tener dinero no te portes mal con las personas porque tú no sabes en qué momento vas a necesitar de esa persona entonces hagamos el bien para que nos vaya bien en la vida porque tú no sabes si de repente mañana tú ayudas a una persona desconocida como para para cualquier cosa y tú no sabes si esa persona te salva la vida mañana o sea soltero tú no sabes por dónde te viene la suerte si es por la calle si es por el mar si es por el aire si es con un hombre si es con una mujer si es con un difunto si es con una difunta si es con un negocio si es con un proyecto no sabes por dónde te viene la suerte pero de que te viene te viene divorciado divorciada caballo de copas viaje bastos la familia espada lágrimas yo te entiendo te divorciaste sufriste lloraste brincaste mil cosas te pasaron por la cabeza enviudaste qué dolor perdiste al amor de tu vida irreparable amor de tu vida se entiende se entiende que estés pasando por un momento de duelo emocional pero yo creo que tu marido o tu ex mujer sería feliz que a ti te fuera bien en la vida porque te portaste bien y tú eres consciente de que tú te portaste bien tú eres consciente de que a ti te fue bien y que tú eres consciente de que tú diste lo mejor de tu vida se portaron mal contigo te terminó la película adiós adiós primer regalato del signo de cáncer vas a hacer un viaje vas a recibir dinero y cuídate de una trampa oye hablamos de viaje hablamos de dinero cuidado pierdes tu pasaporte pierdes tu licencia pierdes tu ID pierdes algún documento legal ahí en viaje cuidado tienes que tener cuidado y te están diciendo vas a tener dinero cuidado con personas que te vengan a ofrecer negocios y son negocios octoletos o negocios oscuros segundo decanato del signo de cáncer espadas una preocupación por tu salud el amor la familia el triunfo sé feliz o sea a la familia conviértela como la parte esencial de tu vida para ti lo principal tu prioridad es tu familia a pesar de que tú das todo por el todo por tu familia te sacrificas con tu familia tú hay momentos que sientes que a veces no puedes más y que a veces buscas ayuda colaboración de tu equipo segundo decanato vas a hacer la firma de un negocio compras tu casa tu terreno tu propiedad la familia crece una gran noticia que te alegra el alma el carro de Hermes un viaje de disfrute y de placer y tercer decanato del signo de cáncer vas a recibir ayuda espiritual te vas a quitar energías oscuras de tu entorno que a veces te intranquilizan te veo mudanza mira tú te vas a mudar tú te vas a hacer baños limpiezas purificaciones de la aura para quitarte perturbaciones espirituales de tu vida para quitarte problemas de tu vida que va a ir excelentemente bien porque te lo mereces señoras y señores ya regresamos con Leo ya regresamos con los amigos y amigas nacidas y nacidos en el signo de Leo ¡Gracias! ¡Gracias!